Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El alcalde de Tocoa, en el departamento de Coloma, Adán Funes, instó al jefe de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, a localizar a los responsables del asignato del activista ambiental y regidor municipal, Juan López. El EDIL manifestó suspensar por la pérdida de López y solicitó que las autoridades nacionales, a través del director de la Policía Nacional, ven con el paradero de los autores materiales e intelectuales de tan abominable hecho. Bien, son las declaraciones del alcalde de la ciudad de Tocoa, Colón, en torno a este hecho que ha conmovido mucho al país y que mantiene los diferentes entes realizando las acciones correspondientes para poder esclarecer y dar con los presuntos responsables de este tan adominable crimen que se ha suscitado este fin de semana, específicamente en el sector del departamento de Colón. Escuchemos más declaraciones sobre lo que ha advertido el alcalde de ese municipio. Yo creo que es una falta, primero, de respeto al ser humano porque sin tener las pruebas. Al ser consultado sobre las acusaciones hechas por el sacerdote Carlos Orellana, quien lo señaló como el supuesto autor intelectual del crimen, Funes rechazó categóricamente tales afirmaciones, calificándolas como una ofensa. Según el alcalde, este tipo de señalamientos son una falta de respeto hacia su persona y no están respaldadas por pruebas contundentes. Contundentes y correspondientes, acusar en las redes sociales o en cualquier medio de comunicación, si uno tiene pruebas de un hecho se va a los entes competentes a poner la denuncia con las pruebas correspondientes. Entonces, yo en este momento confío en que la Policía Nacional, con todo ese equipo que se ha desplegado al departamento de Colón y especialmente a Tocoa, que se haga una investigación, porque como el tema, los cercanos al compañero Juan López han manifestado que es un crimen político. Funes expresó su indignación por los señalamientos, considerando que lo están acusando de manera infundada, sin evidencias claras. Funes enfatizó que estos ataques atentan contra su dignidad y reputación como ser humano y lamentó que se le relacione con un crimen de esta magnitud sin bases sólidas. Entonces se debería de hacer una investigación a todos los políticos del departamento de Colón, porque no solo el alcalde es político. Entonces nosotros nos vamos a reservar el derecho de querellar a las personas que sin ninguna prueba nos han acusado falsamente y en su momento tomaremos esas decisiones. En el caso de que se aclare este hecho criminal es Adán Funes. Yo estoy en toda la disposición de comparecer a cualquier llamado que se me haga para dar mis declaraciones. Además, el alcalde propuso que se investigue a todos los políticos del departamento de Colón, tras haber escuchado versiones de allegados a la ambientalista que cataloga el homicidio como un crimen político. Funes sugirió que estas afirmaciones deben ser tomadas en cuenta por las autoridades en el curso de la investigación. Asimismo, Funes indicó que se reversa el derecho de emprender acciones legales contra quienes lo han señalado, de manera infundada como el autor intelectual de la muerte de Juan López. Y como le repito, en este momento creo que sí se debe exigir, pero no presionar tanto como que se quisiera desde el primer día que sucediera el hecho, condenar a una persona inocente como soy yo, como queriendo ocultar o queriendo desviar la atención de los verdaderos criminales. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.